El diagnóstico integral de aprendizaje es una oportunidad muy importante para nosotros los docentes de las escuelas rurales, ya que podemos obtener un insumo para saber cuáles son aquellas debilidades de nuestro estudiante, aquellas habilidades descendidas y en torno a ellas planificar nuestras estrategias de mejora con la única finalidad de que ellos sean los beneficiados y que podamos mejorar todos estos aprendizajes que pudieron quedar descendidos desde el año anterior, que ya también fue difícil por el contexto pandemia. Entonces, además, es una tremenda oportunidad para que con otros docentes de nuestras escuelas del microcentro podamos generar estrategia y podamos relevar un trabajo en conjunto.